La tarea nuestra es justamente la de capacitación. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Cuál es el objetivo de este programa? En los próximos cuatro años es más o menos una estimación, teniendo en cuenta la demanda de toda la industria y las empresas en general en la Argentina, de poder formar o capacitar y formar, por eso es que los 111.000 son 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores. Son 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores, digamos a futuro en los próximos cuatro años. ¡Gracias!